El Ministerio de Transporte también hace parte de la nueva herramienta Carpeta Ciudadana Digital, pues estamos comprometidos con el uso de las tecnologías para facilitar, mejorar y hacer más prácticos los trámites y servicios a los ciudadanos. Sabemos que estas soluciones digitales son una forma más de seguir conectando las vidas de los colombianos, quienes ahora podrán realizar la consulta del histórico de licencias de conducción con la opción de apostillar en línea a través de esta innovadora herramienta lanzada por el Ministerio de las TIC. Además, quienes viven en el extranjero podrán presentar dicho certificado apostillado en algunos países para poder obtener su licencia de conducción allí sin necesidad de desplazarse hasta Colombia, gracias a la articulación de este proceso con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En Carpeta Ciudadana Digital, los colombianos pueden realizar varios trámites de manera fácil, ordenada y controlada, no solo del Ministerio de Transporte, sino de otros ministerios y entidades públicas. Así, se disminuirá la posibilidad de pérdida o deterioro de los documentos y se reducirán costos de desplazamientos, fotocopias o envíos. Esta es una gran apuesta, no solo por la digitalización de los trámites del Estado, sino por la calidad de la vida de todos. Así, seguiremos brindando más soluciones a los colombianos al alcance de su mano.